Oye, como siempre, yo he visto del diseñador de moda, mira, José Raúl, 787-603-8513. Mira qué bonita esta camisa, mira, 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 mira qué bonita. Echa la medida, 187-603-8513, José Raúl. Y las chicas, ¿dónde viste las chicas? Ya tenemos el nombre de las chicas, ¿dónde viste? Sí, Silhouette Boutique. Están hermosos los traes. Bien, cerquita. Bien, cerquita. Queremos enviarle un saludo a nuestra buena gente, Skull Supply, de lápiz y papel, que cumple en aniversario. Pueden seguirlo en Instagram como lapicin0211. Ahí compramos todos, todos los productos Skull Supply que usamos aquí en Puerto Rico, gana lapicin0211 en Instagram. Nosotros ahorita se fueron los chavos de la llave. Ahora viene la chancleta. ¿Cuánto hay en la chancleta? 1.400 dólares luego en la panza. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico, gana. Un saludo. Chau! Gracias. ¡Gracias!